I wanted to hang out with my friends. I've actually been here twice today. I went home and got changed. So like being a cat. Um, well, I know exactly my purpose in life here. Just nice to be able to not be a human for a little while. Is this real life? Are these societally imposed constructs? Through something like pet play, we can liberate ourselves from those constraints. Yeah, she's an award-winning cat. Los propósitos de la vida pueden variar enormemente entre diferentes personas y culturas, y están influenciados por una variedad de factores como la religión, la filosofía, la cultura y las experiencias personales. Aunque esto último puede dar lugar a cosas como las que vimos en este video. Creo que esto que hemos visto está en otro nivel. ¿Algún día alguien dirá que el propósito de su vida es sentirse una estrella de mar? ¿Quién sabe? Yo no quiero que la persona se aceran. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no soy. So we were just having to try and get it to the door. Okay, so first off, we have the normal meow that we just used mostly to get each other's attention. Meow. Okay, then we have the dissatisfied meow. La subcultura furry se centra en la creación de personajes antropomórficos. Es decir animales con características humanas, los miembros de la comunidad furry disfrutan de la creación y el consumo de obras de arte, historias y disfraces relacionados con estos personajes. ¿Tú qué opinas de ello? Creo que tú ya sabes qué pienso. Déjamelo saber igual en los comentarios. Sí, 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 sí. La más agresiva gente, todos los hombres, todos los hombres. Y eso es por lo que la enorme proporción de los hombres que están en prisión son hombres. Ahora, ¿no? ¿Quieres que iguales eso? Justo de curiosidad. ¿Qué? Muy cierto, Don Peterson. Hombres y mujeres a menudo eligen diferentes campos. Los campos de estudio y carreras y los campos elegidos por los hombres tienden a ser mejor remunerados. Por ejemplo, carreras en ingeniería, tecnología y finanzas suelen pagar más que las carreras en educación, trabajo social y artes que son frecuentemente elegidas por mujeres. Las diferencias salariales reflejan en parte las preferencias personales y prioridades de hombres y mujeres, incluyendo el equilibrio entre la vida laboral y personal. Y no planeo dejarlo porque amo a quien él es, amo a su alma, soy atractiva a su alma y no me importa si es hombre o femenino, pero aún quiero mantener ese label lesbio. En realidad creo que simplemente se dio cuenta de sus verdaderos intereses, pero simplemente no quiere aceptarlo por el que dirá mi círculo social. Del abecedario. La persona en cuestión ha llegado a una comprensión más clara de sus deseos reales, pasiones reales e inclinaciones naturales. Sin embargo, enfrenta una lucha interna debido a la presión social y el temor al juicio o la desaprobación de su entorno social actual. La creación de categorías deportivas separadas para hombres y mujeres se basa en reconocer las diferencias biológicas. Permitir la participación de hombres en deportes femeninos socava el propósito de estas categorías. Podría afectar los récords y logros establecidos por mujeres, lo cual es una desventaja histórica, repito, histórica para las mujeres. La creación de hombres que tiene su propia mente, pero luego quieren formar a una persona que es más, no sé si lo entiendo en inglés, quiero decir, shapeable. Ellos se sienten como estás en tu camino y están buscando una mujer que pueden mostrar el mundo. Pero ya has visto. Es una manera muy positiva, sí. Creo que hay mucha gente que intentará influenciar la forma que especialmente las mujeres se asustan. Especialmente a un edificio ya ves, ya has visto mucho, ya has hecho mucho, especialmente si eres profesional y no necesitas de dinero. Solo tienes un poco más de la gente. ¿Qué es lo que buscáis en los hombres ahora? Es lo que es lo que buscáis en los hombres. Y sigo en los hombres. ¿Qué te hizo pensar que tu es un hombre? Aprovecho esta oportunidad para invitarte a suscribirte a mi canal para ver más contenido similar. Asimismo, si el video te gusta, dale like, comparte el video con tus familiares y amigos interesados en esta temática y comenta lo que piensas. Vamos a por el último segmento. Hoy fui a casa y me cambié. Esto fue un evento de semana. ¿Has estado aquí por varios otros eventos? No, solo hoy. Pero, yo vine aquí para celebrar con amigos, ser confortable en mi piel, y sentirme confortable. Y todo lo que me atrae. Yo he ido a Pride multiple veces. He ido a una en Ohio y todo eso. Es realmente genial. Wonderful. So, you said you went home and got changed. Did you get changed into this? Yes, yes. Okay, explain this for me, because I don't think a lot of people will understand. I don't know. I just like to feel comfortable in my skin, so I just wear whatever I want. And especially during big events, I like to just dress how I feel. Okay. And so, this was just for fun. Okay. I love collars, so I wear those. Okay. But, everything else is just kind of Pride, whatever I feel comfortable in. I love collars. 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 Gracias por ver el video